Luisa era una niña de 7 años de edad, pero con una estatura que parecía que tenía 10, pues era muy alta, de brazos largos, mirada tierna y profundos ojos negros con unas pestañas curvas que recordaban a las de las muñequitas. Su rostro era adorable, y su carácter dulce y apacible hacía que su presencia inspirara ternura, pero tenía un defecto, una gruesa cicatriz que atravesaba su rostro de derecha a izquierda, con un grueso surco de tejido provocado por la cicatriz que había sido provocada al estallar accidentalmente una botella de vidrio que había sido agitada repentinamente por la niña y que estaba a presión. El rostro de Luisa no sería nunca más el mismo. Sus otros dos hermanitos, Mateo y Sofía, eran niños tan adorables como su hermana. Compartían la misma mirada alegre e infantil, así como sus ojos negros penetrantes que habían heredado de su madre Marta. Marta se había enamorado del padre de sus hijos, siendo ella muy joven, pero la vida matrimonial había traído tanto estrés y dificultades a la pareja que provocaron riñas constantes en el seno del hogar. Los niños observaban a sus padres en sus largas e interminables peleas, las que, un buen día se salió tanto de control que los vecinos, se vieron forzados a llamar a la policía, la que se llevó a ambos arrestados. Los niños quedaron a cargo de una señora de unos 55 años, vecina de los niños, que tenía un lejano vínculo de parentesco con el padre. Eran primos lejanos. Esta señora, Élida, era viuda y vivía con dos hijas y cinco nietos en su casa a los que ella ayudaba a cuidar mientras sus madres salían a trabajar para poder llevar el alimento y los recursos que tanto necesitaba aquella casa llena de pequeñas bocas que alimentar. La bondad que impulsó a Elisa a hacerse cargo de sus parientes lejanos no tardó mucho en verse enfrentada con la triste y dura realidad de tener tres bocas más que alimentar e igual número de cuerpecitos que cubrir y arropar. El trabajo doméstico que le tocó asumir a Luisa fue mucho para su edad y para sus fuerzas de niña. Sus tareas en la casa eran muchas, pero no sólo trataba de cuidar y vigilar a sus hermanos más pequeños que ella, sino ayudaba en la limpieza de la casa y de los platos de la misma. Los platos y los vasos usados por la familia en sus escasas y muy sencillas comidas en común se aplicaban en el lavaplato formando una montaña grande que intimidaban a la pobre niña. Sin éxito buscaba con esperanza de encontrar alguna sobra entre los platos de los otros niños, pero ellos al igual que ella devoraban con ímpetu feroz lo poco que se les suministraba. Luisa pensaba mucho en su papá, en su mamá, pero principalmente en sus hermanitos pequeños, pues a su corta edad tenía una madurez poco usual para sus pocos años y eso la hacía preocuparse por el futuro que les esperaba. Sus horas de trabajo doméstico eran largas y agotadoras. Sus manitos desarrollaron callos y protuberancias en el uso constante del trapeador y su estómago desarrolló una paciencia muy grande para soportar las escasas raciones que recibía. En muchas ocasiones, para poder conciliar el sueño que le robaba con bastante frecuencia el hambre urgente que sentía, imaginaba comiendo y degustando sabrosos y exquisitas comidas, con abundantes postres y refrescos dulces y helados. Se recreaba artificialmente en estos placeres tan distantes para ella, hasta que el cansancio y el sueño podían más que sus anhelos por comida rica y abundante. El sueño vencía sobre el hambre. La viuda, sintiéndose ahogada por la situación y presionada por las insistentes quejas y apremios de sus dos hijas, se puso en contacto con el orfelinato de la ciudad con el objetivo de encontrar un hogar para los pequeños miembros lejanos de su familia. La directora del orfelinato visitó a los niños en su casa y le aseguró que haría su mejor esfuerzo para encontrar un hogar adecuado para aquellos niños asaltados por tanta desdicha y privaciones. No pasó mucho tiempo cuando la directora se presentó con una joven pareja que tenían una acaudalada apariencia que quedaron inmediatamente prendados por los tiernos ojos negros de la pequeña Sofía. En la mañana, Luisa se había levantado más temprano que de costumbre para poder hacer los quehaceres del hogar, limpiar la casa y arreglarse ella misma y a sus hermanitos para la visita que tendría esa mañana. Limpió, sacudió, trapeó y lavó el piso lo mejor que pudo. Se esmeró en sus hermanitos, haciéndole una linda trenza a Sofía y asegurándose de cortarle las uñas a Mateo. Se afanó tanto que el tiempo no le alcanzó para arreglarse ella misma antes del arribo de la joven pareja. La pequeña Sofía fue inmediatamente aceptada por la pareja y quedaron tan impresionados por Mateo que decidieron tomarle una foto para mostrársela a una pareja que al igual que ellos querían un hijo pero no habían podido tener hasta ese momento. Luisa se sintió feliz al ver cómo sus hermanitos eran objeto de la admiración y consideración de aquellas personas completamente extrañas para ellas. Pero también pudo notar cómo ella misma no había sido objeto de ninguna fotografía. No había sido invitada a posar con su hermanito. Pensó que tal vez antes de irse podían invitarla pero nunca lo hicieron pues su pobre vestimenta y su poco arreglo lo evitaron. Algunas semanas después la joven pareja regresó con otra pareja un poco mayor que ellos para conocer a Mateo. Sofía los acompañaba vestida con unas prendas muy bonitas y coloridas que la hacía ver más tierna de lo que ella era. Mateo causó la misma impresión y al igual que su hermana fue adoptado en el momento. Luisa era feliz sabiendo la nueva situación de sus hermanos y en el fondo albergaba la esperanza de ser ella misma adoptada algún día por una pareja que la quisiera y cuidara. Pasaron algunos años y todas vivía con la señora élida. A los 12 años fue recibida en el orfelinato donde mantuvo siempre la esperanza de ser adoptada y la actitud positiva y calidad que la había caracterizado desde pequeña. El tiempo fue pasando y Luisa era testigo de cómo los niños y niñas más pequeños invariablemente eran escogidos y su edad y altura hacían que ella nunca fuera considerada para adopción. Cuando alguna pareja mostraba interés, éste siempre se desfilaba al ver aquella cicatriz que reinaba en el bello rostro juvenil en el que se estaba transformando el que una vez fue un pequeño e infantil. La bella apariencia de la ahora adolescente Luisa no pasó desapercibida hasta el punto que comenzó a tener muchos pretendientes y su madre postiza la urgía y empujaba a escoger rápidamente pues así podrían ya verse libres de ella y del gasto que conllevaba. Una mañana de domingo sucedió algo que cambiaría por completo la vida de Luisa. Dos jóvenes de apariencia limpia y refinada se presentaban a su puerta. La alegría fue indescriptible al reconocer en ellos a sus dos hermanos, Sofía y Mateo ahora ya adolescentes y en plena flor de la juventud. Sus padres adoptivos habían resultado ser en ambos casos acaudalados herederos, uno de una vasta fortuna industrial y el otro de grandes propiedades ganaderas. Sus vidas habían cambiado gracias a Luisa y ahora ellos se presentaban para ayudar a su hermana que tanto cuidado y sacrificio había hecho por ellos. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy, solo nos resta invitarte para que nos acompañes en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto.